Muy buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 horas central. Las que podrían ser imágenes de archivo en las distintas playas del país corresponden a imágenes de turistas durante este fin de semana. Sin respetar los protocolos sanitarios, las playas se llenaron de veraneantes sin miedo a la pandemia del COVID-19. Así lucía este domingo la playa del Quisco en el litoral central. Sin respetar el distanciamiento social ni el uso de mascarillas y mucho menos el protocolo de aforo para playas. Veraneantes sin miedo disfrutaron desafiando la pandemia del COVID-19. Cada uno sabe lo que hace y cada uno sabe cómo se cuida. Si no se cuidan ellos, uno no les puede estar diciéndoles cómo tienen que cuidarse. Todos les hemos perdido el miedo al virus, pero de todas maneras depende de cada uno de nosotros poder cuidarnos. De hecho, eso es lo que hemos hecho. Nosotros nos alejamos de la gente por lo mismo. Estamos tratando de mantener algo más que un metro cuadrado de distancia. Porque vengo estresado de Santiago, con las calores más tostas cuestiones que ha pasado con el coronavirus. Y de repente uno se olvida de eso, viene a relajarse, yo vengo estresado de allá. A pesar que actualmente el país se enfrenta a cifras superiores a los 4.000 contagios diarios, esta realidad se replicó en las playas de La Serena, donde largas filas en restaurantes, gran atochamiento vehicular y una ocupación hotelera de aproximadamente 85% evidencian la magnitud de la población flotante que hoy transitan por una de las avenidas principales de la ciudad. En plena segunda quincena de enero se han entregado cerca de 655.000 permisos de vacaciones. Entre los principales destinos destacan las regiones de Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía. En cuanto a las comunas, Coquimbo lidera como destino preferido por los turistas este verano. Desde el principio en este permiso nosotros hemos dicho, esta medida del permiso de vacaciones, como cualquier otra, va a estar en constante evaluación y si es necesario apretar más, lamentablemente lo tendremos que hacer. Actualmente en la región de La Araucanía, una de las favoritas de este verano, más de 78.000 personas se encuentran con permisos de vacaciones. De ellos, cerca del 30% escogieron como destino Pucón. Muy tranquilo, hasta diciembre y en enero la gente llegó y fue un poco un caos, pero todo bien. Uno puede salir con todas las precauciones, ya la mascarilla en la playa, el alcohol, etc. Dentro del lanzamiento del plan está muy focalizado el tema de la prevención, la presencia, se aumentaron los servicios por parte de la unidad, también los medios logísticos. Hasta el momento hemos estado bastante tranquilos y estamos con una gran concentración y nuestro enfoque está apuntado directamente al control de lo que es el toque de queda y el control de mascarilla, obviamente, que es fundamental para que la comuna de Pucón se mantenga principalmente lo que es el paso 3 que está ahora. Un boom de turistas que buscan disfrutar de unas vacaciones diferentes, donde las playas, el buen tiempo, pero principalmente la desafiante actitud frente al coronavirus, se ha robado el protagonismo que se espera dure hasta los primeros días de marzo. Los especialistas anticipan intensas olas de calor en los próximos días, lo que dificultaría aún más la correcta realización de las cuarentenas. Muchos chilenos salen a parques o lagunas a pesar del confinamiento obligatorio. Una calurosa cuarentena. Este domingo la temperatura llegó a los 32 grados en la capital y a pesar del confinamiento obligatorio de los fines de semana para gran parte de la región metropolitana, de igual forma muchos llegaron a capear el calor a parques de distintas comunas. Igual sacamos un permiso de paseo para pasear a los perros por último, que esa es la idea. Estar no estar en la casa, que es lo que no queríamos estar encerrados. Por último salir un ratito, darse una vuelta, aunque sea, para estar no estar en la casa encerrados. Igual hace mucha calor y fome por un lado estar así. Claro, es cuarentena, pero hay familias que no aguantan porque son espacios reducidos. Porque yo también igual vivo en un espacio tan reducido. Entonces no podemos estar, mi sobrina, entonces no va a salir un ratito a caminar, dije yo. Así lucía el Parque de los Reyes hace unos días, familias disfrutando de la laguna artificial en lo que parecía un verdadero balneario o centro vacacional. Esta vez la postal se repitió, aunque con menos aglomeración de gente. Quienes llegaron hasta acá aseguran que mantener el encierro en esta época es sumamente difícil. Los niños son los que se aburren más en las casas. Más la calor que hace ahora, peor. Están encerrados en la casa, es difícil estar. Si vos te das cuenta, hay mucha gente, estamos por lo menos distanciados uno del otro. Bueno, acá estamos un grupo familiar nomás, allá hay otro grupo, otro grupo. Estamos pasando el día tranquilo nomás, un rato más, un par de horas y ya nos vamos también. El pasado fin de semana, más de 50 personas fueron detenidas por ingresar de manera ilegal al Parque Quebrada de Macul. Familias y grupos de amigos hacían pícnics y se bañaron en el río. La situación se volvió a repetir. El llamado urgente a las personas es que respeten la cuarentena. Si hay algún foco de contagio dentro del parque o un guardaparque se enferma, corremos el riesgo de que el parque lo cierren definitivamente y todas las personas que vienen la semana van a perder esta oportunidad. La mayoría llega para refrescarse o en búsqueda de refugio contra el incesante calor veraniego. Para toda esta semana se pronostican temperaturas sobre los 30 grados y el fenómeno de la niña podría traer intensas olas de calor. No podemos descartar todavía esa posibilidad de esos pronósticos estacionales que hablan de que debemos tener una seguidilla de olas de calor que probablemente ya comiencen ahora en estos días y que se pueden prolongar perfectamente durante el mes de febrero. ¿Qué pasaría entonces con medidas de confinamiento más estrictas si la situación sanitaria se complica? Una cuarentena muy distinta a la vivida en los meses de junio y julio del año pasado. Las personas pensaban que para esta altura del año probablemente podrían restablecer algunas actividades cotidianas que durante el periodo de otoño e invierno no se lograron. Entonces eso también aumenta una sensación de frustración. Es una pésima alternativa el confinamiento en medio del verano, sin duda alguna, pero es la única alternativa que nos queda cuando se acabaron todas las anteriores. El último recurso, el más estricto, pero a la vez necesario si se quiere contener la propagación del virus. Este lunes el Ministerio de Salud podría entregar más información sobre eventuales cambios en el plan Paso a Paso en medio del verano. Este domingo fue el cuarto día consecutivo en el que los casos nuevos de COVID-19 superaron los 4.000. El alza de los contagios genera preocupación en la población y los expertos. Enero ha registrado la cifra máxima de contagios en regiones desde el comienzo de la pandemia. Y el mes, eso que aún no termina, estamos en la mitad. Para cómo está el aumento de casos positivos diarios, yo pienso que sí deberíamos estar en cuarentena ya. Si hubiera cuarentena total, ¿qué pasaría con esa gente? No todas las personas tienen la posibilidad de tener ingresos. Volver a la cuarentena porque yo trabajo en la Puerta Central y he visto realmente que han aumentado los casos y es importante que la gente cumpla. Por cuarto día consecutivo se han registrado más de 4.000 contagios nuevos de COVID-19 en el país. El aumento en las cifras ha generado incertidumbre ante una posible cuarentena en la región metropolitana. Esto a pesar de que la positividad se mantiene en un 4%. La posibilidad de tomar precauciones antes de que ocurra una propagación aún mayor en la metropolitana porque tener gran parte del país con muchos casos, y además la metropolitana con muchos casos, impediría que la región metropolitana pueda venderle un puente de salvación a las regiones más afectadas y quedaría todo el país realmente complicado. Es que las cifras no mejoran. Hoy se registraron 4.340 casos nuevos y 42 decesos, que eleva la cifra de fallecidos a 17.477. Sumado a esto, se estima que en los últimos 14 días los casos han aumentado en un 58%. Las autoridades sanitarias ya anunciaron que analizarán nuevas medidas de confinamiento este lunes. Durante la última semana, los contagios se han mantenido entre los 3.000 y más de 4.000 casos nuevos diarios. La situación en otras regiones es crítica. Con solo 17 días transcurridos de enero, este mes ha registrado el mayor número de contagios por COVID-19 en provincias. Regiones como Los Ríos y Antofagasta han registrado récords diarios en las últimas horas, superando los 1.000 casos activos. Cada vez lo estamos contagiando mal. Mucha gente no hace caso. La verdad es porque la gente está saliendo igual sin permiso, no sigue los protocolos. Yo creo que más que eso. No hemos tenido la conciencia de cuidarnos como corresponde. Aunque la positividad a nivel nacional alcanzó un 6,34%, algunas zonas del país enfrentan cifras más complejas. Cinco regiones registran una positividad mayor al 10%. Tarapacá, Maule, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Creo que hay que tomar medidas de dos maneras. También es irresponsabilidad de la gente. ¿Pero por qué la gente se relaja? ¿Por qué la autoridad no controla? No creo que la cuestión baje tan fácilmente. La fuerza de esta ola de contagios llegó incluso hasta la última comuna de Chile sin casos, Lago Verde, en la región de Aysén. Cifras poco auspiciosas que marcan el panorama nivel país, dejando atrás los meses en que los contagios fluctuaban entre los 1.000 y los 2.000 casos nuevos diarios. En Quilpue, el trabajo por desofocar en su totalidad el siniestro que ya ha afectado a más de 4.000 hectáreas persiste. Sin embargo, junto a ellos se ha manifestado categóricamente que la misión se centra hoy en encontrar y castigar severamente a quienes resulten responsables. Fueron horas cruciales, momentos claves, trabajo de acción rápida, todo para evitar que la situación no pasara a mayores. Lucha que hizo frente por aire y por tierra. Más de 25.000 personas fueron evacuadas. Hoy el foco de propagación continúa, eso sí, lejos de las casas, también la labor de hallar culpables. Nosotros como gobierno regional, a través de la Intendencia Regional, hemos presentado una querella criminal en este caso, aparte de la denuncia que presentó Carabineros, y después en el proceso exigir las máximas penas, tal como lo hicimos con los detenidos del incendio que tuvimos en el Tranque La Luz el año pasado. Incendio que se pudo convertir en una terrible tragedia. Miles de personas tuvieron que abandonar sus casas, sus pertenencias, sus mascotas. Durante día y noche, las labores de patrullaje persistieron. Queremos definir de buena forma dónde se van a desplazar los bomberos, los brigadistas de CONAF, para así juntos poder combatir este incendio. Volamos alto, verificamos el sector y así con nuestros sensores ampliamos la imagen y podemos determinar así los focos de incendio. La misión era apaciguar las llamas y alejar el peligro de las viviendas. La batalla sigue y de la mano van también las acciones a tomar para quienes resulten culpables de un siniestro que ha consumido más de 4.000 hectáreas. En los sectores que están en la zona sur de Quilpue, hay actualmente más de 300 carabineros en zona de control, más de 100 miembros de la Armada marinos en tareas de control, infantes de marina, y más de 60 detectives en tareas de control. Para la comunidad, el trabajo de reconstrucción es lo que sigue. Labores de limpieza, remoción de escombro, pero también contención emocional para aquellos que lo perdieron todo. Recién anoche pude dormir un poco más, descansar, pero el primer día dormimos a salto, levantándonos la noche a apagar los focos que aún se encendían. La verdad es que se han movilizado todos acá, hay gente que no está viviendo en sus casas por el riesgo del humo, todo porque se vuelve a reactivar, la verdad es que no hemos descansado, nacio, esto es terrible estos tres días, yo dormí tres horas el primer día y dos horas a la noche. Duro camino para quienes en un abrir y cerrar de ojos, el fuego les quitó por lo que habían luchado toda una vida. Tres años demoró Catalina en construir su vivienda. De a poco asimila lo ocurrido. Cuando tú estás recién, estás juntando tus cosas, tienes tus cosas que te han costado, duele mucho, mucho, porque hay recuerdos, hay cosas, están las cosas de tus hijos, todo, todo. Es cierto, lo material se recupera, pero son los recuerdos los que quedan. Ya pasó el incendio, ¿qué viene ahora? Para las autoridades las cosas están claras, encontrar y sancionar a los culpables, en el caso de Catalina y vecinos, empezar de cero y construir nuevamente sus vidas. Entre cuatro a cinco años de cárcel arriesgan dos personas acusadas por fabricar y lanzar bombas Molotov durante el estallido social. Ambos fueron condenados en decisión unánime y este martes se realizará su lectura de sentencia. Videos del momento, preciso del delito, fueron pruebas claves en las distintas audiencias. La escena se remonta al 15 de noviembre de 2019. Vicuña Maquena con Arturo Burle en Providencia, contexto, el estallido social. La secuencia muestra a dos jóvenes. Según la indagatoria, estaban fabricando una bomba Molotov que más tarde uno de ellos lanzaría a carabineros. A efecto de manifestar su disconformidad con el sistema político o bien cualquier otro tipo de motivación ideológica, el tema es que claro, independiente de cuáles sean esas motivaciones políticas o ideológicas, claramente aquí hay un atentado al orden público. Elaboraron conjuntamente en la vía pública artefactos incendiarios tipo Molotov. Los dos imputados fueron grabados en flagrancia al momento de confeccionar y lanzar. Tras varios meses de indagatoria y juicios, el tribunal en decisión unánime acreditó los delitos. Danilo Valderrama Figueroa, de 32 años, fue declarado culpable de fabricar y lanzar, mientras Alexis Durán Lecaros, de 21, solo de elaborar. Lo que se encontraba en el interior de los contenedores, las botellas de vidrio, se trataba de material inflamable, líquidos inflamables. Se llegó a la convicción que eran partícipes de la fabricación y el lanzamiento y de ahí esta condena. Los ahora condenados enfrentarán lectura de sentencia que se realizará este martes a las 14 horas. Las defensas señalan que van a esperar esa jornada, aunque argumentan que ambos no cuentan con antecedentes. Llama la atención el rigor con que ha sido castigado mi defendido, teniendo en consideración que es un joven de 21 años, que posee y reprocharle conducta anterior y que es inexperto en estas conductas. La acción que se le imputó mi defendido y tal como quedó asentado en juicio, no provocó ni pudo haber provocado daño alguno, pues el artefacto utilizado no era idóneo para ese fin. Tras un año y dos meses del caso, un condenado se encuentra en prisión preventiva y el otro en libertad, pero finalmente la justicia dictó para ambos veredicto condenatorio. Ha pasado tiempo, pero tal como lo dijimos desde un principio, esperábamos y confiábamos en que la justicia iba a llevar a los responsables de estas conductas tan graves. Por eso mismo, respaldamos la acción de la justicia y rechazamos absolutamente el proyecto de ley que pretende indultar a las personas que han cometido estos delitos graves. Es el actual debate en el Congreso, la de otorgar libertad a quienes fueron detenidos en el contexto del estallido social, llamados también presos políticos, como por ejemplo el reciente caso de Danilo y Alexis. El proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta se está tramitando en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, estamos en un periodo de audiencias. No son presos políticos, no es el Estado persiguiendo a nadie, es el Estado defendiendo a aquellos locatarios de la Zona Cero, aquellos vecinos. Registro de más de cuatro minutos, evidencia clave para la Fiscalía Oriente y que el Tribunal también consideró para dictar veredicto condenatorio. Este martes será la lectura de sentencia. Danilo y Alexis se arriesgan de cuatro a cinco años de cárcel. Desde esta semana las Fuerzas Armadas asumieron el control de las fronteras en el norte del país. El objetivo es custodiar los pasos no habilitados donde la trata de personas y el cruce ilegal de migrantes aumentó más de un 50% en el último año. Desde la frontera con Perú nos informa Davor Yuranovich. Y llegan sin saber a dónde ir, entonces viajan sin rumbo. Y vamos a tener observación hacia un paso no habilitado. En caso de que nosotros detectemos cualquier anomalía, cualquier presencia en el sector, podemos tomar contacto con un carabinero. Hoy día tenemos una presión enorme. Va casi un año y medio desde que las Fuerzas Armadas asumieron tareas de control en la frontera norte de Chile. Ayudan a carabineros y a la PDI que ya no dan abasto para controlar los 50 pasos no habilitados en medio de un extenso desierto donde Chile mantiene 169 kilómetros de frontera con Perú y otros 861 kilómetros con Bolivia. La tarea del ejército ha sido siempre de cooperación y de acuerdo con las necesidades que las policías tienen. El ejército coloca la tecnología que posee los medios logísticos en función de las necesidades que nos solicitan. Por lo tanto, el ejército siempre está preparado para enfrentar este tipo de tareas que tienen que ver fundamentalmente con la protección de las fronteras terrestres. Con lanchas, aviones, helicópteros, drones y un inédito despliegue terrestre, el ejército, la marina y la fuerza aérea trabajan bajo el decreto 265. Ya incautaron más de 5 toneladas de droga y contabilizan más de 1.800 controles. Las conclusiones preliminares hablan de un creciente tráfico de drogas, de autos, de electrodomésticos y también trata de personas. Por el tema del cierre de la frontera con Perú, acá arriba se ha notado mucho. Tanto de familias enteras, mujeres embarazadas pasando con las guaguitas, sin la ropa adecuada para este clima. Es realmente fuerte el ver esa realidad. ¿Y qué hace con las cuestiones? Tengo que tomar contacto con carabineros. Yo los tengo que detener en el lugar donde están hasta que llegue carabineros y carabineros toma el procedimiento. La subteniente Valenzuela no deja de sorprenderse. Lleva un año en el cuartel coronel Alcérrica, la última unidad militar, antes de llegar a Bisbiri, donde está el hito tripartito, que marca los límites de Chile, Perú y Bolivia. Es la única mujer infante y confiesa que en la frontera ha visto de todo. Los inmigrantes, más que nada, ellos le pagan por el lado peruano a gente de Perú que los traigan a la frontera, los dejan a un kilómetro de la frontera y ahí ellos caminan. Y llegan sin saber a dónde ir. Entonces viajan sin rumbo a lo largo del altiplano, buscando a dónde llegar. Y yo en mi patrulla soy la única mujer y soy la que está al mando de la patrulla. Entonces tengo una responsabilidad mayor. Siguiendo la línea del tren y en paralelo a la ruta 5 Norte, se repiten estas imágenes. En autos, camionetas o a pie, familias completas o personas en solitario intentan ingresar a Chile por pasos prohibidos que florecen en el estúpido y reiterativo paisaje del norte. Y cumpliendo con el Tratado de Otagua, desde el año 2020, los casi 170 kilómetros de frontera entre Chile y Perú están completamente libres de minas antipersonales. Solo persisten algunos campos con minas aún más poderosas, capaces de destruir tanques y también blindados. La migración ilegal aumentó en medio de la pandemia. Si en el 2017 cruzaron 2.900 personas, en el 2019 subieron a 8.000 y el año pasado sobrepasaron los 13.000. El 74% son venezolanos. Todo lo que va a venir en el futuro va a ser peor que lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una presión enorme de gente que en las fronteras intenta cruzar para venir a Chile que además tiene un incentivo perverso porque producto de la pandemia la gente que cruza en forma ilegal es llevada a los hogares sanitarios y entonces es recibida de alguna manera y viene más y más gente. El ministro Procuriza juró en defensa hace un mes y este es su primer viaje a la frontera. Debe dirigir los planes Jarcaña y Llana Paña destinados a torcer las cifras marcadas por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta es la cámara térmica mini coral la cual se puede ocupar tanto de día como de noche tiene un alcance de 5 kilómetros y esta es la principal herramienta que ocupa el patrullero para detectar el ingreso de inmigrantes ilegales por la frontera. Tiene capacidad para sacar fotografías grabar videos sacar coordenadas entre otras cosas. O sea, esto es más importante que el fusil en la frontera. Exacto. Sin esto en la noche nosotros no podemos operar. Siempre tiene que haber un ser humano detrás de este instrumento y sobre todo con experiencia porque tiene que saber interpretar las imágenes que ve de repente en la frontera. Ya, porque puede ser un animal también. Puede ser un animal nos ha pasado muchas veces perros que hay de repente en la frontera o incluso manchas de calor que quedan. Fundamentales en el despliegue terrestre de las brigadas Rancagua y Coraceros son estos jeeps 4x4. El cabo Paine Mill lleva 11 años conduciendo en medio de la arena y la filosa calamina. La clave, dice, es tener buena muñeca. ¿Este es un Land Rover? Bueno, este es un vehículo Land Rover de Fender 4x4. Este tiene transmisión y tracción integrada. Siempre, por lo general, los vehículos siempre tractan con las ruedas delanteras. Este siempre se trata con las cuatro ruedas. Nosotros donde el lugar es que no empleamos básicamente solamente el enemigo fuerte que tenemos en la arena. Es una caja de secta, ¿ya? Caja secta y fuera de lo común de vehículos civiles en este caso. ¿Y qué les dicen los inmigrantes cuando ustedes los encuentran? Bueno, básicamente que no llamemos a carabineros para que no tomen el procedimiento. Muchas veces nos han intentado ofrecer dinero u otras cosas a cambio de que los dejemos pasar. ¿Y la ley es la ley acá? La ley es la ley, exactamente. No se puede hacer eso, no hay posibilidad de que hagamos eso. Los tanques Leopard mantienen la custodia militar en la zona norte, pero esta es la primera vez que el ejército asume tareas directas de control migratorio. Son encargados de vigilar a quienes intentan cruzar, pero no los pueden detener. Una labor que sigue a cargo de carabineros. Cuando se detecta algo, de igual manera nosotros también reportamos a las unidades policiales. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace bastantes meses y que vamos a seguir haciendo con esta ampliación del decreto 265 y que le permite al ejército tener un marco legal más amplio para poder entregar este servicio de, por así decirlo, de bienestar también para nuestros conciudadanos. Vamos a tener un gran desafío en el futuro y vamos a tener que pensar en temas tecnológicos y creo que vamos a poder incrementar la presencia y mejorar las condiciones para evitar estos elementos que son extraordinariamente complejos para el país y que además vienen a competir con la gente más modesta de nuestro país los beneficios que entrega el Estado. De noche el patrullaje no se detiene, dura 24 horas. La misión que tenemos para el día de hoy es realizar un reconocimiento, observación y vigilancia nocturna en la zona general delito 69 en Laguna Blanca. La brigada Huamachuco trabaja con temperaturas bajo cero en medio de una oscura topografía que se mezcla con llamas, alpacas, vicuñas y zorros silvestres. Lo más complejo para nosotros durante los patrullajes de noche es la temperatura, siempre, todas las noches bajo cero. Entonces el personal que va a sobre en el jeep en la escotilla es el que sufre, el conductor, el personal que va atrás también es la inclemencia del tiempo. Entregar más facultades a las Fuerzas Armadas para que puedan detener a los migrantes ilegales es algo que no se descarta, sobre todo considerando la extensa zona de control que impide la presencia permanente de las policías. Y hasta agosto del año 2021 estará vigente el decreto 265 que permita a las Fuerzas Armadas ejercer controles en las fronteras con Bolivia y también con Perú. Desde el cuartel de Coronel Alcérrega a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar Luis Bojardo y Davor Juranovic para 24 horas. Ya comenzó la cuenta regresiva para que el presidente electo Joseph Biden asuma su cargo el próximo miércoles con máximas medidas de seguridad y muchas expectativas por las medidas que adoptará cuando sea posesionado el nuevo mandatario de Estados Unidos a guarda el final de la era de Donald Trump. Lo vemos en la nota de Andrea Aguilar. No hay un solo rincón en el centro de Washington que no esté custodiado por la Guardia Nacional. Al menos 25.000 militares han sido desplegados en la capital de Estados Unidos ante el riesgo de que estas semanas se repitan las escenas de violencia que conmocionaron al país y al mundo el pasado 6 de enero. Una democracia que cada cuatro años aspira a que la explanada del Capitolio se llene de miles de personas que esperan ver a la distancia al nuevo ocupante de la Casa Blanca algo que no va a suceder este miércoles. Y es que a partir de este 20 de enero se pondrá fin a la era de Donald Trump y el presidente electo Joe Biden iniciara su gobierno con acciones ejecutivas para deshacer en pocos días las políticas que su predecesor impuso en los últimos cuatro años. El intento de reconciliarse con los miembros de la OTAN el intento de volver a entrar en el acuerdo de París donde Joe Biden ha dicho que el mismo día que tome el mandato y el poder va a volver a ingresar a ese acuerdo y luego va a tener que ver con políticas de más largo aliento como la que también se menciona relativa a la política migratoria. Pero si hay una prioridad clara que tendrá el nuevo gobierno de Estados Unidos será combatir al COVID-19 que le ha causado la muerte a casi 400.000 personas en este país y lo ha asumido en una crisis económica sin precedentes un panorama que Biden sabe que no va a cambiar en el corto plazo. Pero políticos y analistas temen que los temas urgentes queden relegados debido al juicio político del presidente Trump que podría retomarse un día antes de la posesión cuando el Congreso vuelva de su receso. Que por una parte desvía la atención de la agenda pública en su administración y por otra puede dificultar el avance en el Senado de materias tan importantes como la aprobación del plan fiscal y la ratificación de puestos claves de su gabinete. Las expectativas frente al nuevo gobierno de Estados Unidos crecen en momentos en los que el actual ejecutivo ha quedado reducido al vicepresidente Mike Pence quien ha tenido que asumir de ser la cara de la transición pacífica que Trump fue incapaz de garantizar. Estados Unidos se alista para pasar la página luego de cuatro años de inestabilidad política y de un gobierno impredecible que ya ha empezado a hacer las maletas para darle paso a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca. 20 años han pasado desde la muerte de uno de los artistas más importantes de la música tropical chilena. Fue taxista y cantante. Su ritmo hizo que la cumbia llegara y triunfara nada menos que al Festival de Viñas del Bar. Ya ha influenciado a la nueva cumbia chilena. Hoy en Archivo 24 recordamos al gran Pachuco y la Cubanacán. Hasta el Festival de la Una llegaba Pachuco cargando los trofeos de su triunfo en Viña del Mar. Quien tocaba por las noches y luego trabajaba de taxista había alcanzado el éxito de un camino pedregoso. El aplauso es para La Cubanacán con Pachuco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Hay ambiente? Parece que sí porque están todas las abusadoras. Yo creo que Pachuco se comió a la Cubanacán porque la Cubanacán era Pachuco. Él era un personaje fuera de serie. Pachuco ha sido una escuela por así decirlo para mí la gran escuela de la música. Casi nadie lo conoció como Roberto Fonseca para todo Chile y el mundo fue simplemente Pachuco. El mismo que con su voz y la Cubanacán se encumbraron como una de las orquestas tropicales más influyentes de la escena nacional. Pachuco era cortito, simpático. No era un gallo atractivo físicamente, no era ver a Ricky Martin. Era Pachuco. Y él con su pasito y todo, tú te veías y uno se sentía como identificado. Ah, yo también bailo. Entonces el Pachuco se ganó al público y se separó como de la orqueta. Entonces empezaron a decir, oye Pachuco, el gran Pachucazo. La Cubanacán se formó en 1953 pero sería a fines de los 70 en Parrilladas Bailables y Huat donde la banda se instaló en la noche santiaguina. De a poco la cumbia clásica se mezcló con el merengue y a principios de los 80 los temas comenzaron a pegar. El africano llegó en la época de los años 80 que como Bobby Richard le pasó a Pachuco un tema de un caser le explicó, le contó que estaba pegando por allá en Centroamérica y de ahí se sacó el africano. Empezaron a, bueno, el Festival de la Una era uno de los programas que está en la época de los 80 que abrió también cuando uno sale en televisión te contrata. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Al ambiente? Invitados regulares a la televisión y a pequeños escenarios en aquella época su música era estigmatizada y asociada a un estrato social bajo. Todos la bailaban pero nadie lo reconocía. Tú no te jactabas de ser bailarín de cumbia ni de que te gustaba la cumbia. O sea, tú podías ir escuchando cumbia en el auto y se subía a alguien y tú cambiabas de la radio a la radio Beethoven. Era mirada como el patito fuego de la música. La que tiene licencia para hacernos bailar y esa orquesta es la Cubanacán con Pachuco Bailarín. Pero la historia les daría una oportunidad. En 1986 por primera vez una banda tropical chilena era invitada al festival de Viña del Mar aunque los meses previos fueron duros. Que a la orquesta Cubanacán los medios de comunicación la trataban muy mal. Una periodista por ahí que en paz descanse que Dios la tenga en su santo reino ¿no? Por ahí que la Quinta Vergara iba a hacer una quinta de recreo con la orquesta Cubanacán. Era su error. 86 rompió el Pachucazo a la Quinta Vergara. Pachuco desató la locura en un baile del que ni siquiera el jurado internacional se pudo resistir. Dos actrices estadounidenses se lanzaron sobre el escenario a bailar la abusadora. El éxito fue tal que Antonio Vodanovich no podía calmar al público. Amigos un momento un momento un momento y eso que tras ellos esperaba un joven cantante mexicano de melena larga bufanda y traje. Y palabra de honor que cuenta Luis Miguel nos separamos solo 5 minutos para retornar a Viña del Mar. Es un artista mexicano que segunda vez que viene aquí al Festival de la Canción de Viña del Bar. Por supuesto me refiero a Luis Miguel. Luis Miguel ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro país. La Cubanacán fue telonero de Luis Miguel. Gran honor porque para la época de los 80 creo que fue donde estuvieron los mejores artistas en el Festival de Viña del Mar. Repetirían una segunda noche y el éxito fue tan arrollador que volvieron a ser invitados en 1987. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien. Muy bien y con un chileno. Bueno, son los miembros del jurado pero en realidad el contagio es prácticamente general. Gracias Esteban. Continuemos viendo la presentación de Pachuco en la Quinta Vergara. Les tocó actuar tras Rafael y el africano era su tema más conocido. El mismo que se había vuelto un coro de protesta cuando Pachuco preguntaba ¿Qué será lo que quiere el negro? Sí, me acuerdo muy bien ahora estamos en democracia podemos decir lo que sea de Pinochet. En un festival de viña un director de la edición nacional de la edición de ustedes prohibió que tocáramos el africano. No, no va el africano que viene su excelencia. Tú te imaginarás quién era su excelencia en aquellos años. Se dieron un par de vueltas por ahí en el hotel vamos a hacer este tema este, este y este el africano vamos a pegar con esto y va a pasar piola. Ya tocamos, estábamos tocando en el, de acuerdo, también. Todo el mundo arriba, todo el mundo y ya teníamos el público y de repente listo, se apagaron todos los micrófonos del público. La fuerza interpretativa de Pachuco, las coreografías con la Cubana Can, la energía y entrega, eso los llevó al éxito. La gente estaba ansiosa, ansiosa esperando la Cubana Can, si nosotros estábamos en el camarín y sentíamos Pachuco y eso que estaba en el escenario una gran estrella como es Manuel de México. 1989 fue su última vez en Viña, habían derribado todos los prejuicios e impusieron su música. De ahí en adelante nunca más se dejó de invitar a un número tropical a la Quinta Vergara. La gente nunca esperó en Viña la respuesta que tuvo la Cubana Can. La africana, abusadora, no meta las manos, el oye, todos esos temas. A 30 años de esas presentaciones la música de Pachuco suena y fuerte las bandas de la llamada Nueva Cumbia tomaron esas bases para crear su música. Eso es lo rico de Inmiscuirse un poco en Pachuco y la Guadalcan que uno toma ritmos distintos de música y los mezcla. El orquesta de Pachuco es una orquesta clásica y llega esto de la Nueva Cumbia Chilena en que claro todos son más libres ya no se usa el trajecito por ejemplo entonces empieza como otra idea como de la música otra idea de una puesta en escena diferente donde todo es más libre. La combo Tortuga con su estilo ha seguido el legado con sus formas y variantes pero guardando la esencia. Aquí tocamos harto tocamos aquí en nuestros paradero aquí pasa la 401 aquí pasa la 506 una cosa viene de la otra la música yo puedo decir que es como una herencia y al mismo tiempo nosotros las generaciones jóvenes heredamos la música la transformamos con nuestros gustos con nuestra forma de ser con los cambios en la sociedad y luego generamos algo nuevo en este caso la combo Tortuga también viene siendo algo así viene siendo una fusión yo trato de decirle a mis compañeros chiquillos seamos como la alegría seamos como eso que fue Pachuco en algún momento eso es lo que me vamos a estar constantemente compartiendo con la gente darle a ellos un momento un espacio para que se liberen y bailen y hagan lo que quieran y sean felices los músicos de la Cuba en Acán custodiaron el féretro y al término del oficio lo despidieron a su modo con música Pachuco murió el 7 de enero de 2001 tras 5 bypass sobrepeso diabetes y problemas respiratorios pero su recuerdo sigue vivo en su gran amigo yo le diría que muchas gracias porque mi vida es la Cuba en Acán sería un contrasentido tributarlo con tristeza porque su vida y su orquesta fueron precisamente todo lo contrario pero bueno de estar haciendo bailar a todos allá arriba en el cielo es tenerlo ahí haciendo el trencito en el Caribe el Pachuco es aquel bailarín que lo deja todo en la pista 20 años han pasado de la muerte de nuestro Pachuco sin embargo su legado sigue vigente en la Cuba Anacán y sus integrantes Tremendo Pachuco vamos a la política ahora tras la decisión de Felipe Kass de no ser el candidato presidencial de su partido Evopoli tantea la opción que el ministro de Hacienda Ignacio Briones tome ese lugar el nombre del secretario de Estado genera consenso al interior del partido que tendrá que definir su carta el próximo 30 de enero en semanas que serán clave para las definiciones presidenciales que en Felgueras nos informa El desafío de Chile supone también liderazgos potentes para denunciar y combatir la inmediatez del populismo que asoma Liderazgos potentes para el futuro decía el ministro de Hacienda hace solo unos días en Enade frase que hoy resuena porque es precisamente él quien está siendo sondeado para hacer la carta presidencial en Evopoli alejarse de los saltos al vacío o refundaciones de los atajos de los personalismos que ofrecen el paraíso pero solo construyen el infierno frases que lo llevaron hoy a estar como principal alternativa de su partido para asumir el desafío presidencial algo que viene hablándose hace meses de manera privada pero que con la bajada de Felipe Kast tomó fuerza Ignacio Briones es una tremenda carta presidencial finalmente vamos a depender de su decisión personal esta persona que va a representarnos dentro de las primarias de Chile Vamos va a ser nominada el día 30 de enero definición que está en manos de Evopoli y que para muchos de los que buscan el sitial de abanderado del bloque logrará convencer a alguno de los indecisos de votar por Chile Vamos en eso creo que no me corresponde a mí Evopoli tiene que decidir su candidato y el que sea bienvenido porque necesitamos una primaria en Chile Vamos en que participe mucha gente sea Ignacio Briones que es un muy buen nombre o sea otra persona Evopoli ha sido capaz de congregar a la política a personas muy capaces el o la persona que nomine sin duda va a contribuir el ministro Briones es una muy buena carta lo mismo Francisco Undurraga Luciano Cruzcoqui Gloria Hood pero no solo será tiempo de definiciones en la centro derecha y es que la oposición también vive días clave el PS por ejemplo en las próximas jornadas definirá el itinerario presidencial donde por ahora Paula Narváez corre en solitario como carta del partido mi disposición es a someterme a primarias abiertas y ciudadanas en todas las instancias necesarias tan solo días después de la definición del PS el domingo 24 de enero la democracia cristiana elegirá en primarias abiertas a la ciudadanía su carta presidencial entre la senadora Jimena Rincón y el ex ministro Alberto Undurraga va a ser un gran ejercicio democrático en que la ciudadanía el mundo independiente y democracia cristiana se va a pronunciar y vamos a ganar esta primaria hemos hecho un esfuerzo increíble esperamos ganar el próximo domingo con el apoyo de militantes y muchos independientes y de esa forma dar el primer paso en la construcción de un proyecto de mayoría en la oposición siete días después el 31 de enero será tiempo del partido por la democracia tres candidatos el presidente del partido ha sido un ex ministro y un ex parlamentario lo fundamental es que participen hombres y mujeres que no militan son independientes que sean muchas y muchos los que concurran a votar para que ellos decidan para que sea efectivamente ciudadana pese a las restricciones sanitarias en los tiempos que vienen se juega mucho votaciones en semanas clave para algunos mientras otros se lo toman con más calma el partido humanista por ejemplo donde la diputada Pamela Giles lidera las opciones presidenciales peleando incluso en los primeros puestos de varias encuestas la ciudadanía ya la ha levantado como la presidencial más destacada dentro de lo que tenemos en el panorama nacional por lo tanto eso nos da mucha libertad de no apurarnos camino que también seguirá el partido comunista que tomará su decisión presidencial en abril mientras el frente amplio mantiene su indefinición sobre una eventual candidatura en la carrera hacia la moneda que ya se está corriendo y este 19 de enero pasado mañana se cumplirán 70 años del primer vuelo transoceánico en Chile hablamos de la hazaña lograda por el Manutara y su tripulación que en 1951 unió el continente y Rapanui la historia en la nota de José Faustos dicen que no hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan aislado en el mar como la Polinesia chilena casi 4000 kilómetros la separan del continente pero ha sido capaz de atraer a personas de todo el mundo así de única es Rapanui y hace exactamente 70 años se realizó el primer vuelo que conectó continente e isla un viaje sin precedentes en la historia aeronáutica chilena lo que se traduce no solo en un orgullo para la fuerza aérea y para el país sino que además es la satisfacción de poder ser un aporte para los habitantes de la isla en esos tiempos un avión anfibio de la fuerza aérea de Chile el capitán de bandada Roberto Parragué y toda su tripulación tenían la importante tarea de abrir una nueva ruta aérea y de paso afianzar la soberanía nacional el 19 de enero de 1951 despegaba en la serena el Papa Bravo Yankee 5 Catalina en esos tiempos la isla era visitada una vez al año solo por un buque de abastecimiento de productos por lo que este vuelo fue toda una revolución el 19 de enero el 19 de enero de 1951 los Rapanui estaban en un terreno baldío en el sector sur limpiando y componiendo canciones para lo que era este primer vuelo la historia cuenta que luego de 19 horas de vuelo el capitán escarpada alcanzar la isla gracias a la ayuda de las cartas de navegación de la época y el seguimiento de las estrellas y las constelaciones decenas de isleños acudieron a su llegada expectantes los mismos que luego y a pulso remolcaron el avión hasta el aeródromo lo bautizaron Manutara como el ave sagrada del pueblo viaje que cambió para siempre el destino de la isla el vuelo en esa época tuvo razones políticas y estratégicas pero dejó la puerta abierta para que años después miles de turistas de todo el planeta visitaran Rapanui la idea es hacer un equilibrio para no llegar a otros territorios que están sobre población sobre turismo principalmente aquí los dirigentes de Rapanui han sabido llevar el tema para no llegar a eso el sector más golpeado también en pandemia por miedo a los contagios la isla cerró sus puertas a los turistas de manera indefinida por ahora solo se permite la llegada de vuelos humanitarios de la fuerza aérea sin ir más lejos el lunes pasado fui parte de la tripulación que trasladó a estudiantes que habían terminado su periodo académico y se quedaron en Santiago o en otras ciudades del Chile continental producto de la pandemia habitantes de la isla de Pascua víveres e insumos para el hospital de Angaroa entre otras cosas el Boeing 767 a cargo de la capitán de bandada Romina Rebolledo realiza la misma ruta que hace 70 años abrió un noble dimotor seguimos siendo el Manutara para los habitantes de la isla de Pascua lo que para nosotros es un honor y una satisfacción de poder conectar a nuestros compatriotas de la isla con el continente y demostrarles que siempre vamos a estar ahí cuando ellos nos requieran Yorana La historia del primer vuelo transoceánico entre Chile continental y la isla y que para muchos es desconocida y que fue todo un éxito no así su retorno Pocos saben que el despegue ocurrió en el mar y una ola destrozó casi por completo la aeronave y que la tripulación tuvo que volver al continente en una fragata El mítico Manutara solo quedan réplicas El original desapareció en un accidente 10 años después cerca de Valparaíso aunque su historia sigue siendo imborrable El Palacio Pereira y la sede del Congreso Nacional en Santiago albergarán a los 155 convencionales constituyentes que redactarán la nueva Constitución dos históricos lugares que ya están equipados para desarrollar esta tarea que según expertos podría comenzar en junio de este año ¿Cómo serán las oficinas de los constituyentes? ¿Dónde votarán las iniciativas? Marían Baso nos cuenta El 25 de octubre de 2020 en una fecha histórica casi el 80% de los chilenos que votó en el plebiscito decidió que una convención constitucional redacte la nueva Carta Fundamental Tras algunos meses y a la espera que los 155 convencionales constituyentes sean electos en el mes de abril dos sedes en Santiago se preparan para recibir a quienes discutan y elaboren la nueva Carta Magna El Palacio Pereira será una de las sedes de la Convención Constitucional El edificio de 1872 recientemente reinaugurado tras su remodelación será el escenario de reuniones y debates de los constituyentes de los 6.500 metros de edificación más de la mitad será destinado a la convención Va a ser el lugar donde se va a acoger un encargo ciudadano que es la redacción de una nueva constitución para Chile Este lugar va a quedar para siempre en su historia con ese signo con esa marca va a ser un asunto muy emblemático En la planta nueva del edificio se encontrarán las oficinas de los constituyentes y en un moderno auditorio se discutirán los principales temas Palacio que también estará abierto al público en su planta baja construcción que será protagonista de uno de los procesos políticos más importantes de los últimos años Este será uno de los lugares de trabajo de los 155 convencionales constituyentes Acá se van a desarrollar reuniones asesorías comisiones vemos que todos los puestos de trabajo están separados por estos ventanales de vidrio para hacer el proceso mucho más transparente gran parte de lo que se disputa en la nueva constitución se va a dar acá en estos salones del Palacio Pereira Para llegar a esas oficinas el presidente Piñera tras la elección de abril deberá convocar a la primera sesión de la convención constitucional en donde sus miembros elegirán por mayoría absoluta al presidente o presidenta de la instancia y no solo eso La convención constitucional deberá aprobar el reglamento y las normas que se van a contener en el nuevo texto constitucional por los dos tercios de los integrantes de la convención constitucional El reglamento por consiguiente será la primera tarea a la que se deberá abocar Pero no solo el Palacio Pereira será protagonista A 550 metros de ese punto a 7 minutos caminando se encuentra la segunda sede contemplada para discutir la nueva carta fundamental Del Palacio Pereira nos trasladamos hasta la sede del ex congreso nacional Acá también va a funcionar la convención constitucional Los 155 convencionales constituyentes en la sala de sesiones van a aprobar o rechazar las distintas iniciativas que buscan ser parte de una nueva carta fundamental Gran parte de las comisiones se desarrollarán en la zona de la Cámara de Diputadas y Diputados pero será en el Salón Pleno en donde se buscarán los grandes acuerdos un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo Y también hay algunas salas del Senado que se están facilitando y eso hemos puesto a disposición del gobierno para que funcionen ahí básicamente las comisiones que la convención tenga y el plenario de la convención Plenario que debe trabajar a toda máquina porque existe un plazo determinado para redactar la nueva constitución Posterior a eso la ciudadanía deberá ratificar el texto La primera sesión de la convención ocurrirá más o menos a principios de junio de este año La convención tiene un plazo de nueve meses desde su instalación Sin embargo ese plazo puede extenderse por una sola vez por tres meses más Un histórico proceso que marcará este 2021 cuando los 155 integrantes de la convención constitucional discutan los pilares de una nueva constitución una que busca ser un punto de encuentro entre los chilenos quienes con su voto deberán ratificarla un hito que comenzará a vivir Chile en los próximos meses Solo existen en Chile ni siquiera hay especies en zoológicos y están en riesgo de extinción No hay más de 800 zorros de Darwin en el país por eso el Winsoo junto a profesionales de Chiloé luchan hace años para que esta especie no desaparezca Este zorro no existe en ninguna otra parte del mundo salvo en Chile Es el zorro de Darwin o el llamado zorro chilote Se encuentra desde la región de los ríos al sur No hay más de 800 ejemplares de este animal endémico de nuestras tierras Está en serio peligro de extinción Si desaparece de Chile desaparecerá del planeta El proyecto Cerro de Darwin parte en el año 2012 por lo cual ya a la fecha tenemos nueve años de trabajo en el cual nos hemos esforzado en abordar todo lo que son las amenazas de esta especie y a la vez levantar información nueva que permite entender cómo esta especie ha llegado al nivel de amenaza que tiene actualmente Este ejemplar cayó a un pozo en tierras chilotas y no se sabe muy bien cuánto tiempo estuvo atrapado Con varias lesiones y muy asustado comenzó un proceso de recuperación en el centro de conservación chiloé silvestre Primero el zorro chilote es una especie endémica de nuestro país es de las más amenazadas que tenemos y a nivel mundial uno de los cánidos más amenazados del mundo también y lamentablemente es una de las especies que menos se sabe Quedan tan pocos que es escaso verlo sobre ellos se cierne otra amenaza el distemper propagado por los perros de la zona por eso en conjunto con la fundación Buen Zoo ya hace nueve años comenzaron la vacunación de los animales para tratar de parar la propagación de enfermedades Es vacunar a los perros que viven en zonas donde también existe el zorro chilote una manera de o sea protegemos a los perros para que no se enfermen porque sabemos que los perros también frecuentan las zonas donde está el zorro Finalmente tras cuatro semanas de tratamiento este zorro fue liberado entre Ancut y Castro El zorro de Darwin es una especie que hoy día no se encuentra al cuidado del ser humano no hay ningún zoológico del mundo que lo tenga y eso hace especialmente difícil el conocimiento de una especie pequeña con poca representación en el país endémica vive solamente en Chile y de ahí la importancia de la misión que hemos asumido como zoológico de ser los defensores de esta especie Vivas astuto como todos los zorros que hoy deambulan entre bosques y cerros del sur una especie en peligro y que gracias a estos programas buscan conservarlo en medio de la belleza de los bosques chilenos Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programación para mayores de 18 años y continúa la trama rusa tras ser envenenado regresó a Moscú este domingo Alexei Navalny personaje político y líder opositor de Vladimir Putin quien fue tratado en el hospital de Berlín Así llegó a Moscú Alexei Navalny el líder opositor al gobierno de Vladimir Putin entre cánticos de apoyo centenares de seguidores expectantes y el gran despliegue de la policía fue arrestado en el aeropuerto Sheremetiego por las autoridades del gobierno es 20 de agosto de 2020 Alexei Navalny abordó su avión desde Siberia a Moscú y a las mitad se comenzó a sentir mal hasta que cayó súbitamente en coma el avión aterrizó de emergencia en Omsk donde fue internado de urgencias las autoridades del hospital ruso aseguraron que sólo se trató de un problema metabólico de baja de azúcar en la sangre tras la sospecha de envenenamiento el opositor fue trasladado al hospital de Chartier en Berlín donde los médicos concluyeron otro diagnóstico envenenamiento por un químico llamado Novichok fabricado durante la Unión Soviética que habría sido puesto en su té durante el vuelo Con este mensaje en sus redes sociales Navalny anunció de su regreso a Moscú luego de 150 días desde su emergencia aérea además instó a sus seguidores a recibirlo a las afueras del aeropuerto de Nuoco al leste de Rusia La reacción del gobierno ruso no se dejó esperar y automáticamente los servicios penitenciarios comunicaron que se verían obligados a detenerlo por violar las condiciones de la condena puesta en su contra en 2014 Mientras en el aeropuerto al menos 53 de sus seguidores eran violentamente arrestados entre ellos su hermano y los otros no cesaban los cánticos en apoyo al opositor de Putin el vuelo de Navalny era redirigido a último momento hacia el aeropuerto de Sheremetyevo más al norte de Rusia Llegar al control de pasaportes pese a sus declaraciones a bordo fue arrestado por la policía rusa y apartado del resto del equipo con los que viajaba con un beso su esposa Julia Navalnaya y este mensaje Navalny se despidió de las cámaras y fue redirigido por la policía según aseguró el servicio penitenciario fue arrestado por múltiples violaciones a su sentencia y se mantendrá en custodia hasta que el tribunal dicte su juicio la municipalidad de Cunco autorizó el ingreso de maquinaria para que se habilite un camino de ingreso público al lago Colico esto a pesar de que propietarios de residencias particulares se oponen a la construcción del acceso y anuncian acciones legales así lucía hasta hace algunas semanas esta terraza levantada sobre la playa del lago Colico en la comuna de Cunco y la que fue motivo de críticas y sanciones de la autoridad marítima que ordenó su demolición inmediata así lucen actualmente los cimientos de solo uno de los puntos de conflicto entre los propietarios de estas costosas residencias de veraneo y las familias que por más de 40 años han reclamado el libre acceso a la playa el Rincón de las Hadas hoy verdadero descubrimiento veraniego en medio de la pandemia el año pasado me dieron el dato de esta playa vinimos con mi papá familia y la playa es súper bonita está bien limpia así que decidimos venir de nuevo además que está cerca de Temuco se ve poca gente igual la gente responsable se gana con su respectivo espacio está bueno bonito feliz de poder que se ha logrado una meta de poder llegar al lago nuevamente por muchos años que no podíamos llegar acá pero fue únicamente y luego de una encendida sesión en el Consejo Municipal de Cunco que se consiguió lo que parecía imposible estamos la razón debieron desarmar el muelle ya que no estaba ni regularizado no tenía un permiso de obra correspondiente recepción final cosa que desde la municipalidad tampoco han hecho muy bien el trabajo como para regularizar estos temas que todavía tenemos muchos casos más desde el año 2013 nosotros ingresamos la primera denuncia y hoy día bueno el día de ayer se tomó la determinación de trabajar en el camino y bueno hacer lo que corresponde y como corresponde con maquinaria pública en el camino público en efecto se confirma que para lograr el acuerdo hubo hasta funcionarios municipales que resultaron agredidos aún así se hace justicia histórica aclaran las autoridades locales va a ser un ejemplo para las demás comunas que tienen este mismo problema dentro de la región la presión era tan grande que tuvimos que actuar el actual consejo municipal ellos los seis firmaron una hoja a todos los vecinos de Colico que estaban de acuerdo que la máquina pasara por medio de una declaración pública la familia implicada de Carlos Ortusa Phillips señaló que el 6 de julio del año 2020 la corte de apelaciones de Temuco ratificó que no existe ningún camino de uso público que pase por su propiedad eso mientras se sigue acalorando el ambiente en medio del verano en medio de una de las playas más hermosas y exclusivas de toda la región de la Araucanía con el auspicio de Sodima descarga la app presentamos 24 horas deportes Colo Colo y la U empataron sin goles en el clásico número 188 jugado hoy en el Monumental un partido pauperno los dos necesitaban ganar ninguno de los dos hizo mucho para obtener la victoria la repartición de puntos uno por cada lado veremos si le sirve a Colo Colo por salvar el descenso directo y la U que está comprometido el equipo azul con la tabla promedio nota de un superclásico que lo único que tiene de superclásico es el título de fútbol cero deslucido superclásico en el estadio monumental todo quedó igual empate a cero Colo Colo y la U continúan en riesgo de descender los azules estiran la mala racha en Pedrero por como se dio el partido en el primer tiempo y en parte el segundo tiempo creo que más que sumar un punto perdimos dos bueno él habrá analizado su partido no no hicieron demasiado como para merecer ganarlo un superclásico que no tuvo el ambiente que lo caracteriza eso sí la barra a los de abajo interceptó el bus de su equipo luego así fue la llegada de ambos buses al estadio El deseo de Mosa no se cumplió el superclásico terminó con una opaca igualdad yo pensé que mucho tiempo antes íbamos a poder salir del lugar o de salir de la pelea directa al descenso necesitamos tener más tranquilidad más convicción más confianza los universitarios ahogados en la tabla ponderada los salvos en la clasificación anual ambos tienen cinco partidos por delante en una definición de torneo que podría terminar con los dos equipos más grandes del país perdiendo la categoría Arturo Vidal autor del primer gol del superclásico del fútbol italiano el Inter ganándole a la Juve por dos goles a cero una gran actuación de nuestro compatriota la que no estuvo exenta de polémicas y ya se las vamos a contar porque ahora queremos ver queremos ver lo que pasa en la ciudad de Milán con Doveri el árbitro y con Alexi jugó los últimos cinco minutos del partido decíamos que la polémica estuvo junto a Arturo Vidal que es lo que pasó a ver antes del partido el saluda aquí al líder y le da un beso aquí en el pecho como lo interpretó la prensa como un beso al escudetto a la insignia de la Juventus su ex equipo Arturo dijo yo jamás le daría un beso a la insignia del equipo rival así que hay todo un cuento en Italia pero Arturo pagó todo esto con un golazo son de esos partidos donde el rey se luce a pesar de esta polémica imagen en el calentamiento donde muchos interpretaron que le dio un beso al escudo de Juventus así es Vidal en los clásicos es donde el chileno muestra lo mejor de su repertorio es el que reta el que disfruta sus clásicos volviendo a esta polémica el mismo volante se encargó de enterrarla con parte de su repertorio 7 días para que Arturo Vidal volviera a notar en serie este es el autor del único grito del gol del partido segundo tanto en menos de una semana el anterior fue el martes ante Fiorentina por Copa Italia el rey toma fuerza y se afianza en el mediocampo de Inter de Milán creo que Vidal tiene mucha experiencia sabe meterse en este tipo de partidos no estamos hablando de un jovencito estamos hablando de un ganador ha jugado en clubes de primer nivel el rey fue el que luchó el que pedía calma el que se reía con el árbitro al minuto 77 fue reemplazado ingresa Gallardini Vidal una de las dos grandes figuras del partido realmente un partidazo de Arturo para muchos el rey fue la figura del partido Alexis ingresó a 5 minutos del final sin tener protagonismo en este clásico italiano fue todo estamos en España para la final de la Supercopa con el Athletic de Bilbao enfrentando al Barcelona que se ponía en ventaja con este gol del francés Antoine Griezmann funciona la dupla Messi Griezmann el Athletic de Bilbao el equipo vasco tenía el mérito de cara a este juego final de la Supercopa de haber eliminado en semifinales al Real Madrid así que en pocos días se enfrentaba a los dos top primero al Real Madrid y ahora al Barça y ahí estaba el empate conseguido por Oscar de Marcos era el 1 a 1 pero Griezmann estaba en una jornada fantástica y a los 77 minutos ponía el 2 a 1 lo que daba la impresión que era el gol de la victoria para el equipo de Leo Messi pero ustedes saben cómo son los vascos inclaudicables en la lucha futbolística deportiva un equipo que adquirió gran carácter con Bielsa como técnico y a los 90 minutos justamente es a Cier Vilalibre el que consigue el empate lo que obligaba a que el partido fuese a la larga pura emoción no más en este encuentro fantástico en esta final de la Supercopa y aquí está el golazo impresionante de Iñaki Williams es el 3 a 2 y aunque usted no lo pueda creer perdió el Barcelona fue expulsado Leo Messi y el Atlético de Bilbao es el ganador de la Supercopa otro triunfo histórico para el fútbol vamos a saltar de España rápidamente a Hawái donde está terminando otro torneo del PGA Tour el más importante del mundo otra actuación notable del chileno Neiman que ha terminado tercero con 19 bajo el par a un golpe de los dos líderes estuvo ahí no más de haber ido a otra definición como el domingo pasado actuación excelente del chileno terminamos este bloque deportivo ya vuelve Andrés Vial con las noticias aquí en 24 horas esto porque mañana es el último día de plazo para postular al nuevo IFE o bono COVID cómo saber si usted puede acceder a estos beneficios ponga atención a la siguiente nota más de 3 millones de hogares pueden ser beneficiarios del ingreso familiar de emergencia COVID o el bono COVID 2021 las ayudas económicas anunciadas la semana pasada por el gobierno están destinadas a las familias que vivan en comunas entre fases 1 y 4 del plan paso a paso IFE y bono COVID dos importantes apoyos para las familias de alta vulnerabilidad que viven en comunas que han estado afectadas por la pandemia es un apoyo que va entre 25.000 y 100.000 pesos por integrante del hogar quienes pueden postular los beneficios estarán disponibles para familias que se encuentren en el registro social de hogares y que cumplan con distintos requisitos dependiendo de la fase en la que estuvo su comuna entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre si su comuna llegó a estar 28 días o más en fase 1 durante este periodo el IFE será de 100.000 pesos por integrante de la familia y de 80.000 para aquellas que hayan tenido entre 14 y 27 días de cuarentena para las comunas que durante aquellas fechas hayan estado al menos 14 días en fase 2 las familias podrán acceder al IFE COVID Transición este beneficio contempla en este primer pago una ayuda de 40.000 pesos por integrante familiar finalmente si su comuna estuvo en fase 3 o 4 durante al menos 14 días podrán postular al bono COVID Preparación y Apertura que les permitirá acceder al pago de 25.000 pesos por cada miembro de la familia el lugar para solicitarlo es www.ingresodeemergencia.cl una página de muy fácil acceso que es libre de cargo de datos la solicitud no demora más de 4 minutos hasta ahora ya han postulado más de 2 millones de grupos familiares para los que quedan aún hay tiempo el plazo de postulación finaliza mañana lunes a las 23.59 horas un dramático volcamiento sufrió un yate estadounidense que competía en Nueva Zelanda se trata del yate Patriot perteneciente a un club de Nueva York que se volcó tras una fuerte ráfaga de viento mientras participaba en una carrera de la Prada Cup Challenger en la ciudad de Oakland el equipo se dirigía a su primera victoria después de haber perdido las tres competencias anteriores cuando se produjo el desastre el yate resultó con daños graves tras el accidente pero afortunadamente los competidores resultaron ilesos con estas imágenes vamos a la pausa 24 horas central 24horas.cl de esta forma vamos cerrando 24 horas central ya viene el TV Tiempo y luego el último capítulo de la temporada de Estado Nacional con la conducción de Matías del Río los invitados de hoy son Beatriz Sánchez y Gonzalo Blumen muy buenas noches muy buenas noches